y dar sus primeros pasos. Lore, si algo me llega a pasar, jurame que ayudarás a mi hijo. Ay, loca, ¿qué te va a pasar? Nunca se sabe. En el medio en que se desenvuelve Héctor, todo puede pasar. Métemelo, por favor. Ay, sí, amiga, sí, sí, te lo prometo. Pero ya no digas esas cosas. A ti y a mi niño Madre mía, virgencita de Guadalupe, traigo ante ti a mi nieto Romeo. Míralo, Madre Santa, dale tu favor, te lo ruego, porque él es el heredero de esta familia. Dale tu bendición y protégelo siempre. Te pido que nos des tu sabiduría para poderlo guiar por el camino que has destinado para él. No cabe duda que mi hijo tiene toda la pinta de los Calderón. ¿Será un grande en los negocios como su padre? Así mero es. Tu hijo no niega la cruz de su parroquia. Es todo un calderón. Pero, don Nacho, usted es mi potrillo, mi heredero. No puede ser de otra manera. Y así voy a educarlo para que en un futuro sea incluso mejor que su padre y su abuelo. Pasen a sentarse. Con permiso. Debería darte vergüenza venir a mi casa vestida de esa manera. Al menos, deberías disimular. Pero, ¿qué ves como lo que eres? Toma, niño. Tienes que cambiarlo. Ya se mojó. Sí, en un momento lo haré. Pero ya. No quiero que esté sucio. Siempre debe estar presentable. Ya deberías enseñarle a ir solo al baño como todas las madres le enseñan a sus hijos. Es una vergüenza que mi nieto, a la edad que tiene, no pueda ir solo. Ya lo va a enseñar. ¿Verdad, Isidre? Sí, lo haré. Ahora lo cambio. Esa amiguita de Isidre siempre me ha caído muy mal, ¿eh? Tan vulgar y corriente que es. Es la Lore, mamá. No tiene importancia. Anda, mejor diviértete. Pásala bien. Hoy estamos festejando a mi hijo, al heredero. Dijita, ve a atender a la familia de don Gustavo. Sí, mamá. Ay, no sé cómo logras aguantar a doña Refugio. Me tengo que morder la lengua para no decirle sus cosas. Mi suegra me odia. Ojalá que muy pronto reviente la vieja esa. Jamás te va a perdonar de dónde saliste. A mí me mira con unos ojos de puñal. Para lo que me importa. A mí me gusta enseñar y triunfar. Pues yo para nada extraño aquella vida. Ahora soy una señora. Pues sí, pero ¿a qué precio? ¿Duermes bien? Cállate, ni me digas. Lo que me gustaría es un día irnos de la sombra de mi suegra. Eso sí está difícil. Mejoraste la idea de que vivieras siempre al lado de doña Refugio. Lo que sí es que tienes un hijo muy hermoso, rechero, que te sale el chamaco. Ven, ven aquí, ven aquí. Ay, mi niña. Es la luz de mi vida. Lo quieres mucho, ¿verdad, amiga? Claro que sí, muchísimo. Es un angelito. Además, yo lo vine a hacer y dar sus primeros pasos. Pues, Lore, si algo me llega a pasar, jurame que ayudarás a mi hijo. Ay, loca, ¿qué te va a pasar? Nunca se sabe. En el medio que se desenvuelve Héctor, todo puede pasar. Prométemelo, por favor. Ay, sí, amiga, sí, sí, te lo prometo. Pero ya no digas esas cosas. A ti y a mi niño no les va a pasar nada. Les agradezco a todos que hoy estén aquí compartiendo con nosotros la presentación de nuestro hijo Romeo, mi heredero. Así que pido que levanten sus copas. ¡Y salud! ¡Y salud! ¡Larga y buena vida para el heredero! Pues que comience la fiesta, ¿no? ¡Que estamos festejando a mi potrillo! ¡Eso! 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 ¡Vente! Hijo. Sí, ma. No se te olvide hablar con don Lacho. Es muy importante que lo hagas hoy. Sí, ma. Lo voy a hacer, no te preocupes. Pero, pues, hay que divertirnos, ¿no? Salud. Salud. Soy de las hembras que nada las frena. Soy buena para trabajar. Soy una rosa y también una espina. Si me buscan me van a encontrar. No puede ser que me hayas dejado afuera del negocio. Tu padre nunca lo hubiera hecho. Él y yo hicimos grandes negocios. Mire, don Lacho, mi padre ya no está. Y ahora yo soy el patrón. Además, le recuerdo que usted perdió el último cargamento y los gringos se molestaron, ¿no se acuerda? Pero tú bien sabes bajo qué circunstancias lo perdí. No olvide que nosotros solos se los pasamos. Los dueños son ellos. Ya no puedo arriesgarme a perder más mercancías, doño. Tú, un chivato. Por eso me cayeron los federales. Pero usted no me pare de sacar del negocio. ¿Qué pasó? Tu padre y yo hicimos muchos negocios. Yo soy ahora el que está al frente de todos los negocios. Ahora sí son las cosas, don Lacho, le guste o no. Pero la palabra, la palabra se honra, muchacho. Si no, te vas a meter entre las patas de los caballos. No, yo no amenazo. Yo solo digo que honres la palabra de tu padre. Mire, no es mi intención perjudicarlo. Deje que llegue un nuevo cargamento y vemos. OK, veremos. Ahora me voy. ¿Acompaño? No, no es necesario. Conozco perfectamente el camino. Pero te juro que a mí no me vas a sacar del negocio. Yo no soy ningún blandengue para que me hagas a un lado. Mamá. ¿Hablaste con don Lacho? Sí, mamá. Justo de eso quería hablarte. Le di largas. Bien hecho. Tiene que respetarte como respetaba tu padre. Se fue no muy convencido, pero fui firme con él. Así debe ser, hijo. Firme. Recuerda que ahora tú eres el patrón. Y don Lacho tiene que respetar todo lo que tú digas. Y ahora con ustedes, la sensualidad hecha mujer. Ella es una afrodita. Es la diosa del amor encarnada. ¡Sí! ¡Ella es Lore! ¡Yay! Gracias por ver el video.